Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast, video podcast, Seria Movie Watcher. Yo soy Esteban Cuetón con M al final. Aquí está Miri Mazo con doble S. Este podcast trata sobre cine, series, todo el mundo audiovisual y aquí desmenuzamos películas, series, platicamos de noticias y todo lo que tiene que ver con eso. Hoy vamos a platicar de una película bastante buena de mi productora favorita, tengo que agregar. A24, salvando el verano, con algo de calidad. Y vamos hoy a platicar de la película y toda la historia, temas y demás. Miri, por favor, platicanos un poquito de qué trata y aquí vamos comentando. Claro, esta va a ser una sinopsis complicada, no les voy a mentir. No sé si en México o en Latinoamérica le van a poner El Caballero Verde, pero... ¿Cómo le irán a poner en España? Ese es una... Siempre es una buena pregunta ese. El hombre montado en caballo. Sí, el hombre. No sé, alguna locura de verdad. El hombre de pasto en caballo o algo así. Pero esta película nos lleva a esta época de El Rey Arturo, Espada en la Piedra, Merlín. Espero que los esté tomando ahí. Y está basada en un poema. Entonces, prepárense, porque cuando algo está basado en un poema, es muy ambiguo. Y un poco lento. Exacto. Entonces, es la historia medieval de Sir Gawain. Sí, creo que es sobrino del Rey Arturo. Es sobrino del Rey Arturo. Y El Caballero Verde, contada desde un punto de vista de la fantasía. De la fantasía. Basada en un poema. ¿Qué tal? Empecemos por lo básico. ¿Te gustó o no te gustó? A mí sí me gustó mucho. Mucho, 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 mucho. A mí me encantó. No me esperaba ver algo así. Ajá. Es que no me esperaba ver algo así. Exacto. ¿Tú qué esperabas? Yo esperaba. No sabía que era fantasía. Pensé que íbamos a ver algo de El Rey Arturo. Pero como siempre estamos acostumbrados a ver la espada en la piedra y todo esto como magia alrededor. Pensé que este iba a ser como algo más realista. Que iba a ser como 300. Pero en la época de El Rey Arturo. Y no, sí tiene muchísima mística y magia y como un poquito de, sí, como de esta fantasía de The Lord of the Rings o como de The Hobbit, ¿no? Oye, qué buenos efectos, ¿no? Tiene muy buenos efectos. La verdad, o sea, a mí sí se me hace que la puede nominar a algo. No sé si de efectos o cinematografía porque también hay escenas donde se ve espectacular. Sí, esa película me parece que sale de un festival, ¿no? Ya pasó su momento de festivales. Si no me equivoco. No sé, no sé. Pero si no, yo creo que sí se va a llevar algunos premios. Si no, es que ya se los está llevando. Estoy revisando. También, o sea, antes de tocar el tema de la película, también quiero decir que extrañaba ver a Dev Patel. A mí se me hace súper buen actor. Siempre que sale en algo. Sí, sí, sí. De verdad, la última vez me hizo llorar con Lion. Conocido por Lion, protagonista de Lion, sí, sí. ¿En qué más ha salido él? Dev Patel ha salido hasta, no sé si salió en Quisiera Ser Millonario, no, o no es él. Sí, sí, es Llam Dog Millionaire. Ahí fue la primera película que yo lo conocí, de hecho. Sí, o sea, como que la verdad es súper buen actor, a mí se me hace. Entonces, sí, siento yo que, o sea, qué bueno que está tomando estos proyectos que son más independientes para no caer, como todos los demás, en el cine de superhéroes, que no tiene nada de malo. Pero también se agradece que te den algo que te haga pensar. Ajá, sí, así puede ser Green Lantern en algún momento, pero también es cool que sea... Green Lantern. Exacto, que no por ser cine alternativo significa que sale bajo presupuesto, como les dijimos, los efectos son, sí le hacen justicia a la película, a la fantasía de la película. Fíjate que a mí la película sí me gustó, ahorita que me preguntabas, sí me gustó mucho, porque no me esperaba esto, pero me esperaba, o sea, no me esperaba ese tipo de historia, pero sí me esperaba, por ejemplo, el ritmo, y más o menos el tráiler, vi que era como fantástico y sí no me imaginaba algo muy como, no sé, como sangriento o como 300, sí me imaginaba algo lento, místico, o sea, pero me encantó, o sea, no sé cómo decirlo sin hacer un spoiler, pero me encantó el final, o sea, por lo reflexivo que es, pues, para mí, sí, pero me, sí, la película me gustó muchísimo, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de la película? Para hablar sin spoilers, por lo menos la primera parte del video, igual les avisamos y al final hacemos unos spoilers, pero para darse una idea, porque yo me perdí un poco, le decía a Esteban que justamente una persona entró enfrente de mí, ya sabes, esas personas que llegan tarde al cine y te tapan exactamente la parte donde es como de voy a explicar de qué voy a tratar toda la película, que es una, el punto es que siendo el sobrino del Rey Arturo, en Navidad, pasa en Navidad exactamente, llega un caballero muy extraño, que es parte árbol, parte caballero. Raro, ¿eh? Sí, sí, y llega a desafiar a todos los que están con el Rey Arturo, y el único que toma este reto es el sobrino, porque se siente de alguna manera que no tiene como nada espectacular en su vida, por lo menos es lo que entiendo, no ha hecho nada de su vida, se la pasa tomando. Y medio presionado porque su tío le dijo minutos antes que era, esperaba mucho de él. Exacto, y lo invita a sentarse al lado de él, lo cual es muy extraño, él le dice como de, no, ¿por qué no invitas a alguno de tus caballeros? Y eso, y dice, no, no, yo quiero que tú estés aquí. Entonces, presión social lo hacen, aceptar el reto, y el reto es tener un duelo con este caballero impresionante y además surreal, y con la condición de que lo mismo que, la misma, ¿cómo se dice Wound en español? La misma herida que le haga, él la va a recibir dentro de un año exactamente. Y él buscando honor, o sea, él buscando honor literalmente. Encuentra perro, diré. Porque él hace una herida bastante significativa al caballero. Que cualquier persona en el mundo no místico de esa historia hubiera no podido ir a la siguiente Navidad. Exacto, exacto, yo creo que yo no iba tampoco a la siguiente Navidad, pero lo hace ser lo que quería, lo que quería era como, pues que hubiera casi una leyenda, o un mito de él, y es lo que pasa, ya saben que cuando en la época medieval eras famoso, no había TikTok, lo que hacían era como uno de estos teatros de puppets, que contaban como la historia que hiciste, ¿no? Y eso es lo que le pasa durante este año. Todo mundo cuenta la historia de lo que hizo, y de cómo fue súper valiente, y no sé qué. Y él está solo súper nervioso, ¿no? De ir el siguiente año. Sí, de hecho todo el año se pasa emborrachándose y todo por el temor de lo que viene, pues. Y porque así era, ¿no? También, o sea, le dieron honor, pero él no cambió. O sea, nada más le dieron como un año de tener fama y así. Rico ya era porque era sobrino del Rey Arturo, pero no tenía. Sí, sí. Pues sí, o sea, la gloria. Que de hecho ahorita estoy leyendo el arte de la guerra, y habla muchísimo de que, pues en los primeros, no sé, del 0 al 500, este, pues era mucho eso, ¿no? Los hombres buscaban honor y gloria durante toda su vida a través de la guerra, ¿no? Entonces, como que sí lo vi, lo vi mucho y dije, sí, o sea, esta persona está dispuesta a lo que sea por un poquito de gloria. Exacto, y ¿sabes lo que es interesante? Que generalmente estas películas épicas son épicas. Es un personaje que viene de la nada y que va a hacer algo y ves como su construcción. Lo diferente de esta película, en lo particular para mí, es que falla mucho, pero horrible. O sea, cada una de las, porque cuando va a recibir su, no castigo, pero lo que dijo el caballero que iba a recibir, toda esa jornada le va fatal. O sea, cada cosa que intenta, en cada persona que confía, va a ser otra aventura. O sea, para nada es una, para nada es una, 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 una ida, o sea, heroica. No, falla en todo, amigos. Sí, no, y tiene personajes muy divertidos que conoce. Hay un personaje que me gusta mucho, que es el segundo, como, es el segundo challenge que encuentra. Ese es el personaje que era la villana de The Winter Soldier y Falcon en la serie de Marvel. ¿La pelirroja? ¿La pelirroja? Espérate, espérate. La pelirroja que quiere recobrar su cabeza. Spoiler. Ah, ok, 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 espérate. Tengo que verla aquí. Y me da mucho, o sea, tienen una, no es como muy serio, tampoco se esperan como algo que es como épico y entonces todo el mundo va a hablar así todo el tiempo y no se van a reír. Es también de alguna manera divertida y extraña al mismo tiempo. Con ella tiene la parte divertida, luego pasa otra etapa en donde se encuentra como otra persona muy importante de esa época que vive en un castillo y le da como la mano, casi, casi. Y lo que entiendo es que este personaje tiene que aprender varias cosas, ¿no? Estaba leyendo que le pone como ser humilde, aceptar ayuda y todas esas cosas. Todas estas retos no los pasa. Hasta que llega al final, que no es un spoiler, prácticamente el poema está hecho así. Es lo que te iba a decir, lean libros, lean libros, lean antes, lean antes, para platicarlo a qué gusto. Exactamente. Que lo podemos platicar en los últimos minutos del spoiler, pero sí, sin spoilers por lo menos es eso. Yo creo que vale mucho la pena ver la película. Es una película lenta, como dice Esteban. Vayan preparados. Sí, pero te voy a decir una cosa. Siento yo que películas así no podrían hacerse de otra manera, porque uno tiene que ir al ritmo del personaje y este personaje tiene una evolución lenta. O sea, empieza su vida siendo súper lenta. Un relajo y de ahí pasa un año esperando el siguiente día y cuando empieza ya la, pues sí, esta parte de que tiene que regresar también, o sea, va pasándola. Y vale, si te das cuenta, hay muchas tomas de él solamente andando en caballo poco a poco, poco a poco. Son bellísimas además esas escenas. Exacto. De hecho, te das cuenta de cómo falla desde que sale de su casa, cuando un niño va corriendo atrás de él, queriendo dar algo y él ni siquiera lo voltea a ver. O sea, ya sé, todo mal. Va lento, va lento, va lento, va lento. Pero a mí sí se me hace que, o sea, digo, no, sin hacer spoilers, todo lo lento que se hizo en los últimos 20 minutos, 15 minutos, te pasan a una velocidad que dicen, ¿sabes qué? O sea, este es el momento de que todo como payoff, o sea, todo realmente valga la pena. Este, para que veas, no sé, como el, no sé, el desenlace o lo que sea, pero a mí se me hace una buena película que sinceramente espero que haya mejores, no a finales de año, pero en lo que va del año, a menos de esas películas que me deja pensando y que siento yo que se esforzaron en hacerlo, no solamente en vender tickets, sino en hacer una buena película. ¿En vender una historia? En vender una historia, exactamente. Me gustó mucho. Esta es una de ellas. Yo la recomiendo. Sí, y no solamente... Sí, algo... No, no, perdón. Y no solamente por la productora, que ya dije al principio que me gusta, sino de verdad, porque desde los efectos, el script, los actores, la metáfora, el mensaje final, como que siento yo que es una película completa. Sí, estaba leyendo, bueno, más bien viendo una lectura que hizo alguien más de la película y me pareció súper válida. Creo que más bien repite lo que pasa en el poema, pero se me hace muy interesante que este personaje del Caballero Verde es como les digo, es como mitad árbol, mitad caballero, y representa, decían que representaba la naturaleza. Y cuando va a encontrarse con la corte del Rey Arturo, es como una situación en la que dicen como, lo que le hagas a la naturaleza, la naturaleza te lo va a regresar. Oye, espérate, me estás volando de la cabeza en este momento, Miri. Está increíble, ¿no? Yo también cuando lo leí dije, ¿What? Claro, todo tiene sentido. Esto es la película. Oye, Miri, ya acabo de cambiar lo que te iba a decir todo. Ya, se me fue todo con esto como acabas de decir. Es increíble pensarlo así porque sí es cierto. Y ahorita, sobre todo ahorita que está todo el calentamiento global, bueno, a lo más que lo hemos visto, que hay lugares donde se está incendiando todo, que hay inundaciones. Tiene razón, o sea, la naturaleza va y dice, ¿sabes qué? Tú decide en dónde me vas a lastimar, porque así es como te la voy a regresar. Aparte, o sea, aparte deja tú eso. O sea, va con el Rey Arturo, que es como el... La máxima autoridad. La máxima autoridad en el reino de los hombres, ¿no? O sea, realmente... Exacto, está representando al hombre. Dios mío, de verdad, qué fuerte. O sea, me encanta. Ya sé, al parecer el poema va mucho por ahí, si no es que esta película más. Pero es súper interesante, porque además después ves toda la jornada de un hombre que sí, justamente hace todo mal, pero va por... Todo es naturaleza. Entonces, desde que sale de su casa, todo es naturaleza, naturaleza, y todo se ve bellísimo hasta que se encuentra con lo que le hizo a esa naturaleza, ¿no? Que es lo terrorífico. Deja tú eso. O sea, ya podemos empezar con spoilers, nada más que decir algo rapidísimo. Spoilers de un minuto. Sí, es rapidísimo, chicos. Ves que al final él le tiene temor a la naturaleza de que le haga lo mismo. Alcanza a huir, o sea, alcanza a huir, y aún así se termina destruyendo el mismo, o sea, entre los hombres. Te das cuenta que no puedes huir. O sea, nada más tienes que rendir. Es como si ves un tsunami. ¿Qué haces? Exacto. Sí, no podemos luchar con esto, ¿sabes? Ya le hicimos la herida, pues ya nos toca. Exacto. Qué fuerte, ¿eh? O sea, de verdad me encantó. Sí, creo que es una película de... Creo que este año es el año perfecto para hablar de algo así. No por lo que pasó de COVID y todo, sino por la situación climática en la que estamos pasando. Y una lectura súper interesante. Que si se van con eso al final de la película, creo que la película hizo más de lo que tenía pensado. Bueno, fíjate que a mí la película, como yo no la había entendido así, no me he llegado a ese nivel todavía. Yo me quedé con una pregunta. ¿Vale la pena morir con honor o vivir con miseria? O sea, porque... O sea, vivir sabiendo que habrá miseria y todo. O sea, ¿tú qué preferirías? ¿Vivir muchos años, pero sabiendo que tu vida va a estar medio mal? O decir, me muero hoy, pero muero con honor. La gente me va a recordar como alguien que fue y cumplió su reto. Yo creo que con honor. Yo escogería honor por un ratito. Tú, honor por un rato nada más. Sí, exacto. Entonces, te digo, o sea, a mí la película más que nada me dejó con esa pregunta. Dije, sabiendo qué pasaría, por ejemplo, lo bueno, lo malo, ¿decidiría vivirlo? O se me haría la oportunidad de hoy quedar, pero quedar como un hebre. No sé si en estos tiempos el heroísmo y la gloria sigue significando lo mismo. Y hay gente que preferiría morir con los años, aunque su vida no... No fuera a ningún lugar. Exacto. O sea, no lo sé, pero a mí me dejó con ese mensaje la película, como con ese interrogante, pues. Pero ahorita que me dijiste la tuya, ya no sé ni qué pensar. Yo creo que las dos son súper válidas. Y también es como también pensar no toda la vida de todos va al mismo ritmo. ¿Sabes? Hay personas que son súper épicas y es 300 y van y hacen y todo les sale bien y van creciendo como personas durante una jornada de, no sé, de un año. Y hay gente que durante ese mismo año a lo mejor no aprende absolutamente nada, se equivoca demasiado, pero al final, en el último minuto, aprende algo, ¿sabes? Exacto. Y es súper, y también es súper válido. No todos vamos en la misma carrera, no estamos compitiendo uno con el otro, estamos nosotros mismos. Así como hay leónidas, así hay, ¿cómo se llama ese chavo? Gawain, ¿no? Exacto. No puedo pronunciar su nombre, tiene diferentes pronunciaciones, pero voy a ir con esta. Gawain, sí, Gawain. O sea, ¿qué quieren que hagan, no? Déjenos en los comentarios si les dan ganas de ver esta película, ojalá se estrene en México pronto, si no es que ya se estrenó, todavía creo que no. Tanto curioso, esta película la dirigió el mismo que hizo A Ghost Story, que es de mis películas favoritas, no sé si la has visto. A Ghost Story. No, no la he visto, pero es David Lowery. Es con Casey Affleck y buenísima, de las mejores películas que he visto, te pone tan triste, pero es buena. Uf, igual podemos verla, déjenos en los comentarios si ya vino en esta película, si quieren que le hagamos un review. También a 24 la produjo. Exacto, de A24, que todo le sale bien. Y no olviden de dejarle un thumbs up si les gustó este video, otros videos que quieran ver. Y nos vemos. suscribir. Yo soy Estaban Cuentón, con M al final, y aquí está Miri Mazo con doble S. Nos vemos a la próxima, chicos. Bye.